Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos. Me propongo hoy empezar la semana con mucha fuerza. Estamos a martes, saben que aquí empezamos semana a plató abierto y esta vez ya lo ven, lo hacemos con frío, pero con sol en el exterior nos va a durar unos dos días, así que disfrútenlo y aprovechenlo porque el viernes creo que no voy a poder decir aquello de que me despido con una doble sonrisa. Por lo tanto, la doble sonrisa hoy para recibirlos en este que es el inicio de semana para nosotros y lo voy a hacer con los recados que les doy siempre antes de empezar este programa, que es nuestro correo electrónico. Plató abierto arroba local y abigo punto com, plató abierto arroba local y abigo punto com, esa dirección a la que pueden enviar todos los temas que les interesen, sugerencias para nosotros, preguntas para nuestro veterinario de cabecera, que va a estar con nosotros en la segunda parte de este programa o también para el concejal del Ayuntamiento de Vigo, que siempre nos acompaña los miércoles. Nosotros nos guardamos todo lo que aparece en el correo electrónico y lo vamos soltando en los días que sea preciso. Saben que también estamos pendientes de Twitter y de Facebook, así que también pueden utilizar las redes sociales porque tengo una espía fantástica, Bárbara Alineado, que está permanentemente mirando las redes sociales de Radio Vigo y de local y abigo televisión, así que todo lo que ustedes quieran decirnos por ahí también pueden hacerlo. Y a Bárbara la vamos a saludar, como siempre, el viernes a última hora con su sección de redes sociales. Dicho esto, en la segunda parte del programa vamos a abrir líneas telefónicas 986-900-924 por si tienen alguna pregunta relacionada con el mundo animal o que les pueda solucionar por algún motivo nuestro veterinario de cabecera. Enseguida estará con nosotros Marcos Fernández, ustedes apúntense al teléfono 986-900-924. Pero antes yo tengo que hacer un agradecimiento y en este caso a la Fundación Malleusis. Bueno, agradecimiento y felicitación. Miren la agenda, miren el calendario. Hoy es 22 de noviembre, día de Santa Cecilia en Malleusis. Lo celebraban ya el día 19 o el 18, ahora mismo no estoy seguro, con un concierto, el tradicional de Malleusis. Pero es que hoy lo querían celebrar con nosotros y aquí, Arenal número 8, han enviado estas cajas de pastas que estaban buenísimas. Gracias a ellas, escuchen, no queda ni una, la hemos repartido por la redacción pero también por el resto del edificio de Radio Vigo Grupo de Comunicación. Gracias a ellos, felicidades. Gracias a ellos también y a todos aquellos que celebren Santa Cecilia, a los músicos y a los amantes de la música. Enseguida seguimos hablando de cosas. Nos vamos a ir también a conocer qué va a ocurrir en la Semana del Cine Submarino, que se celebra una vez más en Vigo, pero antes queremos saber cómo les ha ido en Vigo Bodas a Art and Care. Hoy tenemos con nosotros a Maite Amor. Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, María, ¿qué tal? Claro, te saludo de nuevo porque ustedes no la conocen. Maite siempre viene los martes pero se queda detrás de las cámaras porque dice que a ella esto de la tele le pone muy nerviosa. Hoy tenemos que agradecerte la presencia aquí, Maite, y bueno, te tenemos que preguntar qué tal ha ido en el IFEB y este fin de semana. Yo ya sé que bien. Pues mejor que bien. O sea, fue muchísima gente, muchísima más gente de la que esperábamos. De hecho, bueno, nos desplazamos con tres personas, nos hubieran hecho falta otras tres. Pues he anotado y puedo decirte que hemos maquillado y peinado entre 70 y 80 personas, aparte de haber hecho muchísimos más contactos. Y nada, salió todo genial, aparte nos ayudó el tiempo, hizo súper mal o fuera, con lo cual yo creo que la gente aprovechó un poco y se animó a entrar. Y nada, como todos los años, la verdad que fue genial. Oye, pero se confirma aquello de que con la recuperación económica vienen también las ganas de celebrar cosas. El amor también es una celebración, en este caso, pasando por vicaría o por el juzgado. Sí, claro. O sea, en la época de la crisis notamos muchísimo el bajón de novias. O sea, la gente prácticamente, no sé si es que no se casaba o desde luego no lo celebraba o no lo hacían tan por eso, justo. No se maquillaban o se maquillaban a lo mejor en casa. Estos dos años atrás, la verdad que fue una diferencia de, hombre, ya nosotros tuvimos una media de 80, 90 novias este año. Y por la gente que vino a Vigo Bodas, esperamos tener casi el doble, porque el año anterior, pues eso, a lo mejor atenderíamos a 40 personas. Y este año se disparó, pero hubo gente que se quedó sin atender o sin maquillar ni nada, porque no daba tiempo, dábamos citas en Vigo Bodas, que es increíble. Y, bueno, encantados, porque la verdad que el stand estuvo permanentemente lleno de gente. Nos contaban en la feria, cuando el lunes hacíamos balance del fin de semana, hacíamos balance de datos y, sobre todo, de visitantes, nos habían dicho que este año se notaba un repunte. Y veo que no solamente lo nota la organización, sino que también lo habéis notado, pues bueno, profesionales que lleváis muchos años en Vigo haciendo este trabajo, que ya tenéis un nombre detrás y que conocíais la feria desde dentro, no de ahora, sino ya de ediciones anteriores. O sea, que se notó de verdad. Sí, sí, sí. O sea, fue una diferencia, pero abismal. Sobre todo, ya te digo, estos dos años. Oye, que estaba viendo aquí, bueno, yo les decía que a Maite la conozco ya de hace tiempo, ella siempre está detrás de las cámaras cuando hacemos los martes esta sección. Y claro, yo mientras estábamos esperando en la pausa publicitaria para comenzar el programa, pues íbamos hablando de nuestras cosas. Yo le decía a Maite, pero es que tengo una contractura en el cuello tremenda. ¿Ustedes saben esa contractura de cuando me voy a quedar tiesa? Bueno, pues así estoy yo, ¿no? A un paso de dar un mal movimiento y quedarme definitivamente con el cuello tieso. Y Maite me estaba diciendo, bueno, vente y hacemos una sesión de Indiva. Y no me dio tiempo a preguntarle qué era esto. Lo tengo aquí apuntado, Maite. Venga, ya que estamos y como esto es una sección de belleza y también de salud y bienestar. Cuéntale también a los espectadores qué es esto que a mí me has dejado intrigada. Pues, bueno, a ver, es curioso porque es una máquina que inventó un ingeniero, además catalán, y la inventó hace 30 años. Y no ha cambiado en nada en sí la máquina. ¿Quieres decirme que no es una novedad a priori? No, o sea, lleva utilizándose, de hecho en Vigo pues había a lo mejor un centro que lo utilizaba porque era pues excesivamente, lo que es la máquina, excesivamente cara. Y entonces, claro, las sesiones eran y al ser súper caras y al ser una cosa exclusiva, pues mucho más. Además, empezó un poco a darse a conocer hace, ¿qué hará? Pues dos años o así, una lesión que tuvo Nadal en la mano, que se la, bueno, no había forma de curársela con nada. Y entonces les ofrecieron los de Indiva, pues la solución mágica. Y entonces, pues le recuperaron la mano en muchísimo menos tiempo del esperado. O sea, que es mágico de verdad, o por lo menos que funciona rápido y funciona bien. Es de verdad increíble, o sea, te puedo decir que yo tengo, por experiencia, con cicatrices, con arrugas, o sea, aparte es eso, tiene muchísimas aplicaciones, lo tienen en hospitales, lo tienen en veterinarios, para aplicaciones de, pues eso, para tratar animales también, lo tienen a nivel estético, a nivel fisio. O sea, que para mi cuello vale, también, que lo que estábamos hablando, no tenés 10 del tema. No, no, para tu cuello te digo que una sesión y te quedas, vamos, prácticamente nueva. Bueno, ya podemos tocar un par de arruguitas que empiezan a salir en los ojos y ya me voy completa, ¿no? Pues sí, sí, de verdad, pruébalo porque... Bueno, ya saben que aquí no se oculta nada, que todo lo que se habla fuera de cámaras al final acaba entrando en el programa, porque una vez que entramos en el plató, pues estamos dentro y punto. Esto es un medio de comunicación y yo soy una presentadora cotilla. Ya ven que nos ha servido la información también para conocer algo más. Dicho esto, estabais en Vigobodas, estuvisteis en Vigobodas, Vigobodas fue estupendo, pero vosotras siempre estáis pensando. Es más, y creo que ya tenéis espíritu navideño. Creo que Papá Noel ya tiene incluso cita en Art and Care este año. Ya tiene cita en Art and Care, ya tenemos, bueno, todos los años organizamos, le organizamos la agenda a Papá Noel y, bueno, cuando llega, pues le organizamos una merienda exclusiva con algunos niños, un poco, bueno, por reserva. Y, bueno, meriendan todos con él en la misma mesa y están dos horas y media con él charlando en el Picatosta, en un bar, bueno, en Bouzas. Y luego, pues las sesiones de fotos con fotógrafo profesional, que son, pues eso, también un poco exclusivas porque pides cita y el fotógrafo te da, pues, el tiempo para hacer lo que es la sesión que elijas un poco. Hay varios paquetes, pues, de diez fotos procesadas, de cinco y demás. Y entonces, pues, eso, el decorado es en lo que estamos ahora, que todos los años lo variamos un poco porque hay niños que vienen todos los años a hacerse las fotos, claro, un poco porque no sea un poco repetitivo y tengan fotos distintas. Pero este año va a quedar igualmente genial y, bueno, este año incorporamos a Rudolf al reno, a uno de ellos, vaya. A uno de ellos y entonces, pues eso, conseguimos que Papá Noel pudiera traerlo este año con él. O sea que nada. Bueno, a mí me está intrigando esto de Rudolf, cómo va a aparecer ahí, pero bueno, atentos los papás. Ya veis el trabajo de caracterización que hacen en Art and Care, que Papá Noel queda todavía más guapo de lo que es. Le hacen una sesión de maquillaje estupenda y casi rejuvenece unos cuantos años para que los niños lo vean guapo, guapo, guapo. Y sobre todo para que lo vean cómo es de verdad. Un hombre mayor, de la ponia, pero con un atractivo estupendo, pese a pasarse todo el año trabajando con los duendes allí en esa fábrica fantástica que tienen para llegar aquí, pues con todos los regalos. Por cierto, Juana Vegantes, que hoy en Vigo se ha hablado ya del desfile de la cabalgata de Reyes, que como siempre, en principio yo nos había dicho en la concejala de turismo hoy, fiestas en la semana pasada, en exclusiva, va a ser el 5 de enero. Pero ojo, que debido a las humanizaciones va a haber cambio en las calles. No tenemos por aquí las declaraciones que seguro que han podido escuchar en informativos, pero ya les digo que www.radiovigo.com, ahí tienen toda la información, si ya están haciendo planes para el 5 de enero, de cómo va a discurrir la cabalgata de Reyes. Y prometo que mañana, con el concejal que nos acompañe, también vamos a hablar del asunto, si nos da alguna exclusiva, y sabemos cómo vamos a recibir a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, aunque eso sí, primero recibimos a Papa Noel. Recuérdanos, Maite, ¿qué día viene en este caso al Tanquer? El día 17, que es el sábado anterior a Nochebuena, la merienda, y confirmadas, aunque seguramente se hagan más sesiones por el número de gente que se apunta, el día 22 y 23 de diciembre en nuestro local. Maite, pues muchísimas gracias, me ha encantado tenerte aquí, bueno, me encanta siempre tener a Yago y a Laura, pero especialmente orgullosa estoy de que hoy te hayas decidido tú a hacernos una visita dentro del plató, no fuera de las cámaras. Muy bien, pues gracias a ti por ser como eres siempre. El martes que viene, nos vemos, estés aquí o estés del otro lado, en la zona de público. Muy bien, gracias. Ustedes no se me muevan, apunten ese número de teléfono 986-900-924 si quieren hablar con un veterinario, en este caso con el mejor veterinario que hemos podido encontrar, la clínica del Centro Veterinario Navio va a estar con nosotros enseguida si ustedes quieren hacerle alguna pregunta, pero antes nos vamos a ir a conocer el programa de esa Semana del Cine Submarino. Una semana que en esta edición llega además con una programación especial, sobre todo porque está dedicada a un submarinista que fallecía en el mes de abril aquí en Vigo, precisamente cuando bajaba a inspeccionar un pecio hundido, el mar de Marín. Con esta semana nos vamos a quedar también recordando el trabajo que hacen todos esos submarinistas en búsquedas, en rescates o incluso en investigación y enseguida hablamos de sus animales de compañía. La Semana del Cine Submarino pretende realizar un viaje a las profundidades del océano a base de documentales y charlas de expertos. Una edición que pretende explorar el mundo de los tiburones, las sepias y seres tan extraños como la serpiente marina gigante, para concienciar a la población acerca de la diversidad oceánica y la importancia de su conservación. La idea es, durante todo el año, estar rastreando todo lo que se produce en materia de cinema submarino para traer lo más relevante o mejor que atopemos aquí, para que la gente de nuestra ciudad conlleza ese mundo, entenda el valor que tenga su protección, esté motivada para actuar en unos tiempos difíciles como los que vengan, que tienen que ver con el protección del medio ambiente. Un espacio cultural que no solo quiere llegar al público adulto, sino también a los más pequeños. Más de 1.500 escolares se darán cita estos días en el Teatro a Fundación para conocer qué se esconde en las profundidades. Consideramos que o público no que tenemos que oponer todos esos nosos esforzos e as nosas esperanzas no futuro, porque queremos que o día de mañan se sean adultos, que sigan sendo públicos, sigan sendo públicos de espectáculos, público interesado en este tipo de materias científicas, ambientais, etc. Este año también se rendirá homenaje a Alexis Macía, instructor de buceo vigués, fallecido este año marín realizando su marinismo. Él fue el impulsor de las nuevas tecnologías del buceo, hasta alcanzar ya su centro de buceo. La enseñanza aquí estaba en manos de una gente que lo tenía de la edad de piedra y que no quería dar el paso a las nuevas tecnologías. Él fue el impulsor de esas nuevas tecnologías, que se comprende en una sola palabra, se llama buceo técnico, donde ya se bucea con mezcla de gases, no se puede bajar profundo. Un evento que se desarrollará de este miércoles 23 al viernes 25, para conocer más sobre el mundo submarino. El próximo año se pretende ampliar fronteras y realizar proyecciones en 3D para una experiencia más real y enriquecedora. Un embajador de las profundidades acudió a las fronteras de nuestro mundo. Continuamos y tenemos ya con nosotros a Marcos. Muy buenas tardes, Marcos. ¿Qué tal? Hola María, buenas tardes. Yo aquí, recordando el número de teléfono, 986-900-924. Líneas de teléfono abiertas, si ustedes quieren hacerle alguna pregunta a nuestro veterinario de cabecera. Tengo algunas que han llegado por correo electrónico, acuérdense, platoabierto.com. Me estoy riendo porque me decían mis compañeros de realización hace un rato que hoy estoy especialmente habladora y digo, tampoco quiero sobrepasarme, no vaya a ser que aburran los espectadores. Mira, ahora vamos con las preguntas, pero antes, sabemos que hablábamos hace un ratito de Papa Noel, cuando van llegando las fechas de navideñas, acuérdense que el Banco de Alimentos sigue buscando voluntarios, cuando van llegando las fechas navideñas nos ponemos especialmente sensibles, a veces la mejor forma para buscar ayuda cuando es necesaria, para sensibilizar sobre determinados temas cuando los hay, que por desgracia hay muchos temas sensibles y que necesitan nuestra ayuda. Y el mundo animal no es algo ajeno tampoco a lo que supone la Navidad de los ciudadanos y por eso tú nos traes también una cita solidaria para los próximos días. Sí, bueno, como tú bien dices, el mundo animal no es ajeno, por desgracia, y en las Navidades todo el mundo está un poquito más receptivo a estos temas. No quiere decir que fomentemos el regalar animales en esas fechas, porque un animal cuando lo adquieres tienes que ser responsable, pero sí que vamos a publicitar un acto que va a haber el día 2 de diciembre, es un viernes, lo organizan un grupo de asociaciones protectoras de animales, mediación del Instituto Manuel Antonio con alguna docente que participa, y va a haber una jornada de algunas charlas educativas, cómo hacer los pasos para una primera adopción y fomentar la adopción de perros que están en estos refugios de la zona de Vigo, Pontareas, Porriño, hay varias asociaciones implicadas. Que por desgracia cada vez tienen más animales, lo venimos hablando, desde hace tiempo por desgracia y sobre todo quizá desde el año 2010, desde que la crisis hizo que muchas familias no hubiesen que comer y que muchos animales no pudiesen ser alimentados, y que por eso, bueno... Claro, la crisis afecta a todo y pues a los eslabones más débiles, a las mascotas también les afecta. Oye, viernes día 2, ¿nos tenemos que apuntar antes o confirmar asistencia? Yo creo que no hay que confirmar asistencia, es libre y hay que hacer un donativo para asistir al acto, pero yo creo que va a ser muy interesante y participativo. Bueno, le iremos recordando, por supuesto, irá en nuestra agenda cultural de los viernes, y todavía nos queda mes de noviembre, por favor, nos queda como mínimo la semana que viene de mes de noviembre para volver a recordarlo el próximo martes. Dicho esto, si quieren llamen por teléfono, yo me paso a preguntas, ¿vale? Y si te parece, empiezo con la de Sandra, que fue la última que nos llegó, no sé por qué empiezo por el final, que nos dice, nos pregunta, que ¿cuándo se puede separar a su madre de cachorros recién nacidos? Bueno, me imagino que es una perra, ¿no?, la pregunta, y lo normal es, la media está entre las 6 y las 8 semanas, es decir, mes y medio, dos meses. A veces la gente tiene un poquito más de prisa, porque son camadas muy numerosas, porque la gente se quiere llevar el cachorro, pero lo ideal es que esté con su madre, pues eso, hasta por lo menos las 6 semanas, ¿no? Nutricionalmente es muy importante, la lactación materna le va a proporcionar, pues un montón de inmunoglobulinas, ¿no?, de defensas para las primeras semanas de vida, y además ese contacto del cachorro con la madre es importante, y del cachorro con sus hermanos, ¿no?, aprende a socializarse y a después no tener problemas de comportamiento cuando son mayores. Y entiendo que también una de las claves que debemos ver es que el cachorro pueda realmente comer sólido, ¿no?, que tenemos que tiene una alimentación equilibrada más allá de... y hacerlo progresivamente, ¿no?, pues a partir más o menos de los 30 días aproximadamente, el cachorrito ya empieza a comer alimento semisólido, y poco a poco en sus últimos 15 días de lactación se le va haciendo una transición, ¿no?, de la lactación materna a la alimentación que va a comer después. Bueno, pues de la pregunta es de Sandra, paso la pregunta de Sonia, tengo dos más, nos pregunta, tengo una perra de 8 meses y está con su primer celo, nuestra intención es castrarla, pero nos comentaron que antes debe tener una camada, ¿en qué momento debemos hacerlo? Bueno, ahí hay como varias preguntas, ¿no? Lo primero es esterilización, es muy recomendable en una perra, está en una edad en la que además podemos conseguir beneficios, si se esteriliza jovencita a una perra prevenimos cosas como los tumores mamarios, esto está muy demostrado ya, y en las perras pues tenemos una incidencia de tumores mamarios cuando son mayores bastante elevado, y aproximadamente un 50% son tumores mamarios agresivos. Entonces, recomendamos esterilizarlas antes del primer celo o entre el primero y el segundo, el perro de esta chica tiene ahora, la perra tiene ahora 8 meses, está con su primer celo, bueno, pues entre este primer ciclo y el siguiente, es decir, más o menos dentro de 2-3 meses, sería la edad adecuada para la esterilización. Y luego comentaba de, le han dicho de tener una camada. Exacto, que sería bueno tener una camada antes de esterilización. Esto lo escuchamos aún de vez en cuando. A mí me suena también, sí. Hace años se escuchaba mucho más, cada día la gente se conciencia y sabemos que esto no es cierto tampoco, o sea, la perra no tiene ninguna necesidad para tener una camada y que esto sea necesario para poder hacer una cirugía ni para ningún tema de comportamiento de la perra, no es para nada necesario. Y como hablábamos antes de las protectoras, pues cuantas más camadas tenemos, que en principio estamos teniendo un montón de animales que luego, ¿dónde terminan? Pues ahí, anótenlo. Y nos vamos con la última pregunta, la de Juan, en este caso. Otra perra con embarazo psicológico, ¿qué puede hacer? Yo no sé si está relacionada una con la otra, porque yo recuerdo que uno de los principales argumentos era que la perra necesitaba ser madre físicamente por motivos de naturaleza y que luego podía tener embarazos psicológicos. Para evitar el embarazo psicológico. Oye, Juan, llama si estás por ahí y cuéntanos si en el caso había estado castrado, antes de tener crías. No, no puede estar castrada, porque un embarazo psicológico siempre lo precede un celo, ¿no? O sea, siempre tenemos un celo y en muchas perras luego viene lo que la gente llama un embarazo psicológico. En realidad es un trastorno hormonal, no es que la perra se crea que quiere tener cachorros y tenga un trastorno psicológico. No, pues eso es como humano. Sí, pero lo que tiene es una alteración hormonal que le dicta una serie de comportamientos que llegan a tener lactación, es cierto, llegan a tener lactación, a adoptar un muñeco, una pelota, están con cambios de comportamiento muy parecidos a cuando están con la camada, ¿no? Pero es porque en realidad hay una serie de trastornos hormonales que hacen que la perra se comporte de esta manera. Entonces, para evitar un embarazo psicológico, lo que tenemos que hacer es esterilizar a la perra, volvemos a la pregunta anterior. Es un círculo vicioso, ¿no? Claro. Al final. Y una perra esterilizada no va a tener embarazos psicológicos nunca, porque no va a haber esos cambios hormonales, ¿no? Entonces, no se puede esterilizar mientras está con el embarazo psicológico. Vale, eso era lo que iba a preguntar en concreto, Juan, que ya tiene el problema en casa, ¿qué hace? Claro, tiene que esperar a que esto se pase. La mayoría de los embarazos psicológicos son algo, digamos, que temporal, es algo que se pasa por sí solo, ¿no? En la mayoría de las perras incluso sin medicación. ¿Qué pasa? Que hay algunas perras que llegan a tener algún problema de mastitis, llegan a tener alteraciones del comportamiento, que incluso se ponen algo agresivas con el entorno de la casa. Para proteger al peluche. Claro. No quieren que le quiten el peluche, no quieren moverse de su nido. Entonces, en esas perras sí que les damos algún tratamiento momentáneo durante unos días, ¿no? No es preocupante en principio, ¿no? Más allá de que haya tenido la mastitis o que realmente pueda tener un comportamiento agresivo, si esto no ocurre, no debemos preocuparnos porque se le va a pasar. Se le va a pasar. Se va a pasar normalmente en un periodo de un par de semanas por sí solo. Lo que también está relacionado con estos embarazos psicológicos es que tengan más problemas reproductivos en cuanto al útero, ¿no? Entonces, otra vez volvemos a la recomendación de la esterilización. Estas perras que pasan por embarazos psicológicos tienen más incidencia de infecciones uterinas. Entonces, es mejor esterilizarla de forma preventiva para que en el futuro no tenga que pasar por quirófano de forma urgente porque tiene una infección en el útero. Bueno, pues animan y yo. Juan, mucha suerte con la perra. Bueno, ya ven ustedes que con sus preguntas yo aprendo muchísimo. A mí lo que me gusta es escucharlos, que ustedes llamen por teléfono porque además así también se pueden explicar mejor porque yo encima tiendo un poco a resumir las preguntas que nos envían, aunque hay que decir que estos tres espectadores fueron bastante escuetos en las preguntas. En todo caso, prefiero escucharlos. El número de teléfono es el que ya conocen el próximo martes. Volveremos a abrir líneas telefónicas y Marcos va a estar aquí de nuevo para responderlas. Eso será. Muchísimas gracias, Marcos. Volvemos a recordar esa cita que tenemos el 2 de diciembre también. Gracias. Vale, gracias, María. Y ustedes, nada, bueno, no se muevan porque continúan la programación de lo que le digo a televisión y saben que estoy segura de que es la mejor programación para ustedes. Pero en todo caso, si lo que quieren es ir a pasear y disfrutar del sol que tenemos mucho esta tarde en Vigo, vayan, pero los quiero mañana a la misma hora aquí en Localia Vigo en Platos y Vierto entre las dos y media y las tres. Nada más. Un beso. Gracias. 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 Gracias.